Hola amigos, soy Erika Buenfil y ¿dónde creen que estoy? Aquí, en la cueva de Álvaro. ¡No saben qué felicidad! ¡Cabo! El no ya lo tienes, voy por el sí. Las papitas con chilito y limón, los dori locos. ¡Ay! La maldita primavera de Yucar. Resulta que mi hijo ya no quería que hiciera videos. Fizole, eres viral, eres viral. Y yo, ¿cómo? Sí, hasta Chumel y López Obriga lo están diciendo. Y yo, ¿cómo? Y era trending topic en Twitter. Y era el video prohibido. Y de ahí en adelante, agárrate, mijito, porque aquí sigo y soy la reina. Te amo muchísimo. ¡Ay, nos vemos!